¡Salta, salta! ¡Gorgon Man! No, has llegado a la fase Gorgon Man. Yo ahora soy Gorgoroth. ¿Gorgoroth? Gorgon Gorgoroth. Ahora soy Gorgoroth. Yo soy pequeñito, no tengo tanto pelo. Gorgoroth es un grupo de música black. ¿No sabías? Sí. No ves la colita, va. A la cámara. No ves la colita. Carro pared, carro pared, carro pared. Cuidado, porque ahora con esto lo que hago es como lo sabes. Deja el latigazo. Lancho la cabeza, me chupo el cerebro y voy cogiendo poder. ¿Por qué? Yo soy así a cuatro gatas, por eso tengo cola. Cuando me va a jugar grande, pues tengo más tesis. Tengo la gargantiza. No te va a llegar más que nada, tío. No me dais, no me dais. ¿Cómo dispare? No, espérate, espérate. Espérate. Eh, eh, una cosa, espérate. Ahí vuelvo. Espérate, ahora, ya, ya. No, que yo la he tomado un tío. Vale, vale, ya queda guapo. Bueno, vale. Bueno, vale. Como tienes el peritón? ¿Cómo tienes el perito? ¿Él que sí? Suena el reloj, coge y se mueven las astas, ding-dong. Corre, corre, que me queda aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no voy a sobrevivir! ¡No, no! ¡Tengo mucho sueño! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, mi pierna! ¡No! ¡Creo que la vena horta se le ha salido! ¡Oh, Dios mío! ¡Un perico! ¡Un perico! Las mozas muchachas son como un jamín Y allí va la abuela de Moli Marón Que tiraba y tiraba de su carretón Y afuera por una calle estrecha o por un callejón ¡Y mirar los maricos! Allá está. ¿Cómo estás? Hay documentos de UTE como disfrutan los jóvenes. ¡Ailsoft! ¿Qué pasa? Mucho miedo. El Ailsoft ha hecho el hombre que soy. ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Ayúdame, tío! ¡Ayúdame, que me atacan! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No puedo acoparme! ¡No, Dios mío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo no puedo verte subir, tío! ¡Yo no puedo verte subir! ¿Qué haces? Te queda uno Te falta uno ¿Qué? ¡Despejado! ¡Go! ¡Go! ¡Coño! ¡Gracias!